Hola chicos, los saluda el profesor Sandro Ornes, hoy vamos a dibujar la caricatura de un vendedor en la calle, un vendedor ambulante. Vean chicos, empezamos de esta manera, a esta altura de la hoja, vean, acá está el punto medio de la hoja, está el punto medio, esto es una hojita, hay que ubicarnos primero en el espacio, esto es una hojita. Bien, acá vamos a ubicar un círculo, vean por aquí, que es la ruedita de adelante, más o menos lo ubicamos por aquí, un círculo. Este círculo puede ser la tapa, tal vez de algún producto, dependiendo del tamaño de tu hoja, tal vez puede ser la moneda, una monedita la puedes usar para hacer el círculo, o la ruedita, la llanta, de adelante de este triciclo. Muy bien, ya tenemos ahí la llanta, vamos a dejar un espacio más o menos de uno, uno y medio, de este espacio de la llanta por aquí, miren, más o menos, para hacer la otra llanta. Entonces la hacemos por acá, a la misma altura, vean chicos, la misma altura, hacemos la otra ruedita, a esa misma altura, del mismo tamaño, aunque puede variar, ¿no? Puede ser un poquito más grande, un poco más pequeña. Listo, ya tengo las dos rueditas, con esto ya ubiqué el espacio donde voy a dibujar todo el triciclo. Acá tengo ya las dos rueditas. Bien, vamos a dibujar ahora la base del triciclo, que es algo así, ¿no? Como un rectángulo, vean chicos, esto viene así, una línea que pasa por aquí, es una forma rectangular. Listo, esto llega más o menos hasta aquí, y por acá, se cierra el rectángulo. Ese rectángulo tiene más o menos esta forma, ¿no? A ver, vamos a bajar un poco más esta línea, un poquito más abajo, y hacemos esta línea rectangular. Es una forma rectangular. Vean que llega cerca al medio, ¿no? Más o menos por el medio llega. Listo, ya tenemos este lado de la carretilla, por acá, aquí encima, o acá adentro van los productos. Listo. Ahora, vamos a dibujar la... a ver, está medio movido. Vean, vamos a dibujar ahora la llanta. Tenemos que borrar este espacio, vean, este espacio lo borramos para que no se vea transparente. Entonces, el grosor de la llanta pasa por acá, ¿no? Estas son unas llantas gruesas, ¿no? Entonces, le hacemos el grosor, esta es la llanta, y aquí en el medio, hacemos un círculo, vean, un círculo, este círculo, en el medio. Allí, en ese círculo, vamos a hacer la... desde acá, este círculo, mejor dicho, va a salir estos palitos, que son los rayos, ¿no? Rayos, o son unos pierritos. Entonces, lo hacemos así alrededor de la llanta, ¿ya? Bastantes palitos, ya está. Ahora, esto se sostiene de... esto es lo que sostiene a esta carretilla. Esto tiene como unos fierros así, miren, chicos, por acá, estos fierros vienen por acá y se van hasta aquí en medio, ¿no? Y luego sale por acá y se va también hasta por aquí. Estos fierritos son los que sostienen a toda la carretilla. Entonces, lo estoy haciendo por atrás, ¿ven? Ahí está, por atrás, ¿se ve? Para que se note mejor, lo voy a pintar, le voy a dar una tonalidad gris. Ese es el fierrito que sostiene a la, ¿no? Esta parte de la carreta, o en este caso el triciclo. Listo, ya teniendo esto, vamos a hacer la parte de aquí, esta parte, vean, este... esta parte central se une, vean, con una línea, así, una línea hacia atrás, dos líneas. Este es un fierro que une esto con la moto, ¿no? La parte de la... o la media moto que hay en esta parte, el espacio de la moto. ¿Listo? Este es un tubo, un fierro. Ahora, acá, vean, chicos, en este espacio aquí vamos a poner esto, este bloque que puede bajar un poquito, vamos a bajarlo por acá, hasta aquí, y esto vendría a ser, ¿qué cosa? El... el motor, ¿no? Por acá hay un... está el motor. En el motor podemos poner acá unas rayitas, así, unas rayitas, ese es el motor de la moto, ya, ahí está. Luego viene, esto se levanta un poquito así, y viene así con una curva, ¿no? Esta es la parte de la moto, esto es acá donde va... acá hay una tapita para echar la gasolina, este es el tanque de la moto, esto viene por aquí atrás, y esto se levanta por acá, hay un asiento, y luego viene la parte de atrás de la moto. Ahora, de acá del motor, vean, chicos, miren, por aquí, más o menos, hacemos una línea, y esta línea rodea a toda la rueda, la... o mejor dicho, está... pasa por el borde de esta rueda, ¿no? Separado, ¿ven? Separado. Y acá tengo la parte de atrás de la moto. Acá atrás, como hemos hecho en anteriores dibujos, atrás, atrás tiene su luz, y también tiene su placa, ¿no? Una placa. Esto está sostenido por esto, por este fierrito. Muy bien. Ahora, vean, chicos, vamos a, eh... vamos a dibujar ahora, al igual que hicimos con esta llanta, acá vamos a hacer también la llanta, dibujamos la llanta. No hay que dibujar con mucha fuerza, chicos, porque recuerden que hay cosas que se van a corregir o se van a modificar, ¿ya? Ya, justamente estamos viendo o estamos escuchando, estamos en la calle y estamos escuchando el ruido de los músicos, y también están pasando algunas personas que están vendiendo en carretilla con sus parlantes. Vean, chicos, ya tengo aquí la rueda, así como hice acá, pero como esta es la parte de la moto, de acá, vean, chicos, de acá sale un tubo, así delgado, que va hasta el medio, y de acá se viene otro más ancho. ¿Listo? Esto es lo que sostiene a la parte de arriba de la moto. Vamos a borrar esto para que no se vea la llanta, pues, eh... que está atrás, ¿no? Esto es lo que está adelante, esto, y la llanta va por atrás, para que no se vea transparente. ¿Listo? Ahora sí. Entonces ya tenemos la moto, eh... de perfil, ¿no? Se puede decir. Vamos a ir... Le podemos hacer algunos detalles acá. Ah, pero antes de irnos a hacer más o a desarrollar más el dibujo, vamos a hacer los rayos, los fierritos que van entre las llantas, entre... dentro de la llanta. Ahí está. Muy bien. Ahora, este tipo de puesto ambulante tienen, bueno, en muchas ocasiones tienen, eh... acá, vean, chicos, por acá tienen un palito, así, el palito va medio inclinado, ven, un palito así medio inclinado, inclinado. Igual acá el palito también es medio inclinado, ven, inclinado, así un poquito inclinado. ¿Listo? Ya. Este palito tiene un grosor. Entonces vamos a hacerle un grosor, vean, chicos, un grosor. Un grosor le hacemos al palito. Igual le hacemos aquí también un grosor. Un grosor al palito. Un grosor le hacemos al palito. Ya está el grosor. Ahí escuchamos. Justamente el vendedor en el triciclo está hablando en estos momentos. Bien, ahora, aquí arriba, en esta parte, vean, chicos, aquí arriba, hay una tela. Entonces lo hacemos así como una curva, ven, una tela. Esa tela está amarrada a las esquinas, acá esta parte del palito. Bueno, esta tela tiene, ¿no? Un grosor. Ahí está la tela. Lo pueden hacer como una curva. Y acá arriba, vean, chicos, el palito continúa. Y acá ellos amarran, acá, miren, esto es un, por atrás se ve, esto es un rectángulo. Y de acá sale como un parlante, ¿no? Un parlante. Un parlante. Ahí está el parlante, ¿ven? ¿Escucharon, chicos? Ahí. Muy bien, chicos. Dos kilos de uva, tres soles, dicen. Muy buena oferta. Bien. Ahora vamos a dibujar al primer personaje. Va a estar aquí, en esta parte. Aquí vamos a hacer otro. Por aquí hacemos otro. Por eso que hemos dejado un espacio por acá. Nos queda un espacio. Si en caso, por ejemplo, le sobra un espacio, pueden ubicar otra persona acá. Yo lo puedo ubicar, ¿cómo no? O puedo ubicar acá su mascota, ¿no? La mascota del vendedor. Y acá también puedo hacer otra persona. Bien. Vamos a dibujar acá a la persona. Miren, chicos, no a la altura de esta llanta, en el medio, sino a un costado. Como por acá, voy a hacer una cabeza. Primero hago la cabeza de la persona. ¿Ven? Esta es la cabeza. Estamos haciendo caricatura. Ahora, recuerden que la cabeza, ¿no? Es grande. Cabeza grande, caricatura y cuerpo pequeño. Esta es una cabeza. Esta es una cabeza que viene así. Ahí está. Ahora, esta cabeza tiene acá su oreja. Una oreja y otra oreja. Estamos viéndolo desde atrás, ¿no? Desde la espalda. Pero este señor tiene, ¿no? Tiene pelo por acá. ¿Ven? Es un poquito calvo o bastante calvo. Esos son sus cabellos. Entonces, este es su frente. ¿Listo? Este señor está mirando el producto porque va a comprar. Vamos a hacerle acá su cuello. Su... El cuello de su camisa, aquí. Entonces, él está con su brazo, vean, chicos, su bracito. Está así doblado. ¿Por qué está doblado? Vean, este es su brazo. Porque él está agarrando una fruta. Miren su mano. ¿Cómo se ve su mano? Así, una forma ovalada. Le dan una curva. Este es el dedito gordo. Entonces, acá entre su mano tiene como una fruta, ¿ven? Está agarrando una fruta. Para que no se vea el brazo transparente, borramos aquí, ¿no? Borramos y ahí está el brazo de nuestro personaje, ¿no? Ahora, vean, vamos a terminar de hacer el cuerpo. Vean, este señor tiene su brazo por acá. Por acá viene su cintura. Esa es su cintura. Su cintura. Su cintura. Y vamos a hacer las piernas. Vean. Sus piernas van a ser así. Rectas, así. Bien rectas. Es un estilo distinto de piernas, ¿ven? Bien rectas. Y bien flaquito, ¿ven? Miren esa pierna flaquita. Y esta es la parte de atrás de su pantalón. Sus piernas son así separadas. Ahora, sus piernas llegan hasta esta altura. ¿Ven? Por aquí. Vamos a subir un poquito. Ahí están las piernas. Llega hasta acá su pantalón. Y acá hacemos como una forma ovalada. Este es su zapato, ¿no? Listo. Ya tenemos a nuestro personaje. Ahora, para que no se vea transparente, tenemos que borrar esta parte de la carretilla. Porque si no, va a parecer que el señor es transparente. Borramos entonces estas líneas de la carretilla. Listo. Y le volvemos a pasar, ¿no? Para que se vea más claro el dibujo. Le volvemos a pasar. Ah, me estaba olvidando de algo, chicos. Vean. Me estaba olvidando de su otro brazo. Vamos a borrar esta parte. Porque, miren, chicos. Su brazo viene por acá. De este señor. Hasta acá viene su manga. La manga viene hasta acá. Y vean, chicos. Acá se hace como una forma ovalada. Una forma ovalada así grande. Es su mano. Pero su mano está sosteniendo, miren acá, una bolsa. ¿No? Él ya venía con una bolsa. ¿No? Vamos a borrar esto para que la bolsa se vea adelante. Es una bolsita que él tiene en la mano. Muy bien. Ahora. Es un abuelo, un señor que está comprando frutas. Listo. Ahora. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar aquí. En esta parte. Al vendedor. O la vendedora. Vamos a hacer una vendedora. Entonces, ella está en esta posición. Vean, chicos. Su cabeza va a ser más o menos así. ¿Ven? Miren, de esta forma ovalada. Aunque vamos a hacerla un poco más alta. Más alta que el señor. Pero no es que esta señora sea más alta que él. Sino que como ella está más atrás. Al estar más atrás se dibuja un poco más arriba. Entonces la cabeza de esta chica o de esta señora va a ser así, ¿no? Este es su cabello. Vean, chicos. Su cabello. Este es su cabello. Y ¿qué sucede? Que aquí su cabello es así como una punta. Viene por aquí así. Y acá sale su oreja. La oreja. Y su cabello continúa por aquí atrás. Ahora vamos a hacer la forma de la cara. La forma de su cara es así. Viene así la frente. Y luego viene su nariz. Así. Tiene una nariz un poco grande. Tiene la boca. Y está medio sonriente. ¿Ven, chicos? Medio sonriente. Y viene por aquí su carita. Ahora. Ella tiene su brazo. Vean, chicos. Su brazo viene por acá. Ese es su brazo. Este es su bracito de ella. Viene por acá su brazo. ¿Ven? Entonces su brazo está estirado. Está estirado. Entonces su cabeza viene hasta acá. Y por acá viene su pecho. ¿Ven, chicos? Su pecho pasa por ahí. Y su espalda pasa por aquí atrás. Entonces ella tiene el brazo estirado. ¿Por qué? Porque en su mano, vean, chicos. En su mano tiene. ¿Ven? Esta es su mano. Bueno, acá tiene una fruta también. ¿No? Otra fruta. Un mango. Ah, vamos a hacerle el ojo. Nos está moviando el ojo. Hacemos la pupila. Y este es su ojo. De esta señora, de esta chica. Que es la que está vendiendo. Cabello. Le vamos a hacer acá un arete. Listo. Ahora. Esta chica que está vendiendo. Está. En su mano tiene una fruta. Pero vean, chicos. Ellos utilizan. Estas personas que venden en la calle. Tienen arriba. Así colgado. Miren. Acá hacemos una pitita. Un ganchito. Y acá cuelga una balanza. Miren. La balanza la vamos a hacer detrás. Vean, chicos. La balanza es una. Es un círculo. ¿Ven? Miren. Este es un círculo. Esta es la balanza. ¿Ven? La balanza. Ellos utilizan una balanza. Esa balanza la utilizan para pesar, ¿no? Para pesar las frutas, las verduras, lo que están vendiendo. Entonces, la balanza tiene una serie de un kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, ¿no? Así, ¿no? Pesa kilos. Tiene unas flechitas, así. ¿Listo? Ahora. Ya teniendo. La balanza tiene abajo un ganchito. Vean, un ganchito. Ese ganchito sostiene esto, vean, chicos. Es como una especie de un plato así hondo, ¿no? Miren, lo voy a dibujar por acá. Pasa por atrás, miren, de la fruta. Es como un plato. ¿No? Es como un plato. Lo voy a pintar, ¿ya? Para que se note. Lo voy a pintar. Es como un platito donde ponen la fruta. ¿Ven? Es un platito. Allí ella va a colocar la fruta para pesarlo. Ahora, en este caso, miren, está que choca un poquito con su carita, ¿no? De la chica. Podemos borrar su carita y hacerla un poco más atrás. O hacerle la nariz más pequeña, miren, chicos. Para que no choque con el platito. También podemos hacer ese cambio. En este caso, a ver, vamos a borrar la nariz. Vean, voy a borrar. Y le voy a hacer la nariz más delgadita. Más flaquita para que no choque con la... Con el plato. El plato donde colocan, ¿no? Los productos. Entonces su... Su boquita viene por acá. Ahora sí ven. Cambió un poquito su carita. ¿Listo? Entonces esta chica, que es la que está atendiendo aquí, está en su mano, tiene una fruta. Vamos a ponerle la fruta como una especie de... De... Así como tiene la piña, unas plantitas arriba. Vamos a repasarlo para que se vea más claro. Muy bien. Ahora, ella tiene... Si este es su cuerpo, entonces su pantalón saldría por acá. Este es su pantalón. Y por acá sale su zapato. Este es su zapato. ¿Ven? Ahí está el zapato de la vendedora. Ella se ve que está atrás. Entonces, si este es el pantalón, por acá, vean chicos, por aquí sale su... Algo de su espalda, o su pantalón, ven, por acá. Un poquito de su espalda. Y por acá también se vería... Sí, ¿no? Se ve el pantalón por acá. Sí se ve, miren chicos, por acá. ¿Vean? Se ve su pantalón, ven. Por ahí. Ahí sigue su pantalón. Entonces, este es el zapato. Todo esto es el cuerpo de la chica que está atrás. Para que no confunda... A ver, vean chicos. Vamos a pintar la llanta, ¿ya? Vamos a pintar esta llanta. Vamos a pintarlo para que se diferencie del pantalón de ella que está atrás, ¿no? Ella está detrás de la moto. Ya. Entonces vamos a pintar la ruedita para que no se confunda mucho con ella. Pintamos. Muy bien. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro dibujo avanzado. Entonces, ella está detrás de la moto. Bien. Ah, me falta hacer acá. Acá, la moto tiene acá el... Esto es la manija, ¿no? El fierrito, el mango, por donde la manejan, ¿no? Así. Eso está a un costadito. Por acá tiene sus controles, ¿no? Botoncitos ahí, en esa parte de la moto. Bien. Ya tenemos a la vendedora. Vamos a dibujar ahora, en esta parte, vean, aquí. Hay una persona. Vamos a quitar esto. Aquí hay una persona que está... No está de perfil, sino está mirando. Está así, vean. Hacemos por acá su cabeza. Su cabeza es un... Es un muchacho. Su peinado. Y su carita, así, un mentón. Ese es un muchacho que está atrás, también. Vean, este chico está... Su cuello está detrás, ¿ve? Está parado detrás. Esperando su turno para que lo atiendan. Entonces, a él se le ve su polo. Su polito se le ve... Pasa por acá. Este es su polo. ¿Ven? Su polo. Así llega hasta acá el polo. Ahora, él está con short. ¿Ven? Él está con short. Él está con shortcito, este joven. Acá se le ve su pierna. Y miren, chicos. La pierna de él está más o menos a la altura de la señora, ¿ve? Los dos están atrás. Entonces, a él, como el pie está de frente, se le ve así, ovalado. Entonces, él tiene en su brazo. En su brazo tiene. Y en su mano, sí, vean. Está sosteniendo o está agarrando también una bolsa, ¿no? Parece que ya viene de comprar de otro lado. Ahora, su otro brazo, su otro brazo está aquí. ¿Ven? Acá se ve su manito. Listo. Está pegado a su cuerpo la mano. A ver, vamos a repasar la moto. Vean por acá. Esta parte para que no se confunda mucho con el niño. La moto tiene todos estos detalles. ¿Ya? Para que no se confunda con el niño. Ese niño también está parado detrás. A este niño también le vamos a hacer unos ojos así, este, grandes. Y también así, ¿no? Como mirándonos a nosotros, a los que están dibujando. Una sonrisa. ¿Listo? Ahora, vamos a dibujar en esta parte también a otra persona. Pero antes dibujamos acá los productos. Los productos pueden ser... A ver, vamos a bajar un poquito el dibujo. Los productos pueden ser, a ver, diversas frutas, ¿no? A ver, vamos a hacer acá algunas frutas, una encima de otra. Pero miren, por esta parte empiezan las piñas. Por acá empiezan las piñas. Las piñas son un poco más grandes, ¿no? Las piñas. Acá están las piñas. Las piñas tienen como una planta arriba, así. Una planta, así tienen las piñas. Como una textura. Piñas. Por acá hacemos otro tipo de frutitas, atrás. Más chiquitas. Estas frutitas se ven por detrás, así. ¿Ven? Entonces tenemos varios productos. Ahora, también ellos, en esta parte de arriba, también pueden tener otra, ¿no? Otra pita, así, o un alambre, donde ellos cuelgan, por ejemplo, así, ¿no? Tienen así como una especie de gancho. Y en el que cuelgan, por ejemplo, pueden colgar los plátanos, ¿no? Los plátanos. ¿Ven? Ahí están colgados los plátanos. Vamos a hacer otro. A ver, el gancho que se vea así. Otro ganchito, como una S. Y acá también están colgados los platanitos. Plátanos chiquitos, plátanos grandes, así. Ahí están los plátanos. Y en esta parte vamos a dibujar a otra persona, ¿ven chicos? Por acá dibujamos. En esta parte, sí, por aquí dibujamos, mirando hacia allá, claro. En esta parte, ¿ven? Una forma curva, ¿ven? Una forma curva. Y hacemos así la oreja. Y entonces ese es el cabello. Esta persona, ¿ven? Esta persona, miren cómo tiene su carita. Su cara viene así. ¿Ven? Es de su carita. Esta persona tiene... Acá se le ven bien, chicos, su ojo. Y por acá se le ve el otro ojo. Por acá se le ve su naricita. ¿No? Su carita está como de costado. Esta es la parte de abajo, de sus cachetes. Y su oreja. Esta chica, o esta señora, tiene el cabello así largo. De su cabello. Ahora, ella está atrás, pero su cuerpo se lo va a ver por acá. El cuerpo de ella tiene que ir más o menos a la altura de esta vendedora. Miren, más o menos a esta altura. O sea, hasta por acá va a llegar más o menos. Entonces, como ella está con una falda, llega por aquí, o un vestido. Y por acá sale su pierna, una pierna, o el pantalón. Y por acá sale su zapato. Este es su zapato. ¿Se le ve la otra pierna? Sí. El otro zapato también, ven. Ahí se le ve el otro zapato. Entonces, ella también está esperando su turno para ser atendida. A quien le están atendiendo en este momento es al señor, ¿no? Listo. Ahora, estos carritos, o estos triciclos, tienen así, ¿no? Como unos palitos acá. Unos palitos, unos fierritos. Así. Esos fierritos los podemos pintar así. Vamos a hacerle un grosor, ¿eh? Dos líneas. Doble. Doble línea. Así, doble línea. Acá también doble línea. Y acá también doble línea. En esta parte vamos a ponerle una línea por fuera. Muy bien. Ahí está el triciclo. También podemos hacerle a este dibujo, le podemos hacer a veces, ellos tienen acá colgados, sus bolsas, ¿no? Cuelgan acá en las bolsitas, las bolsas. Y la moto, podemos hacer acá esta parte del asiento, lo repasamos. Unas rayitas. Podemos sacar algunos controles del motor. Esta parte donde ponen el pie, acá donde ponen el pie, acá donde hacen los cambios, ¿no? Esta es la parte del motor. Lo podemos hacer así, miren chicos, como unas puntas. Esta parte. Como unas puntas. Así es el motor. ¿Listo? Bien chicos. Ahora vamos a pintar algunas partes. Vean, yo ya la había pasado al inicio del dibujo. La había pasado a la llanta, este lápiz así un poquito más fuerte, ¿no? Para que resalte. Lo mismo que hice acá, falta delinear esto. Vean chicos que con el delineado el dibujo se ve un poco más claro, ¿no? Se ve mucho mejor. El mejor delinearlo es esto, ¿no? Pasarle las líneas así con fuerza para que resalte el dibujo. Apretamos así el lápiz y más clarito. Igual, como hemos pintado la llanta aquí, esta llanta de acá también vamos a pintarla con el mismo lápiz. Lo pintamos así fuerte. Fuerte lo pintamos para que haga contraste y pueda resaltar. Ahí se ve la llanta que está detrás de este señor. Ah, acá también falta, vean chicos, delinear esta parte, los rayos de la rueda, los fierritos. Muy bien, pasamos con fuerza y ya está. Ahora, vamos a darle algún contraste para que sea un poco más resaltante el dibujo. Por ejemplo, esta tela que tiene acá, viene esta tela, la vamos a pintar de una tonalidad con el lápiz, le pasamos un gris a esta parte de la tela. Listo. Ahora, el cabello, por ejemplo, de la vendedora, vamos a hacerlo un poquito oscuro. Un poquito oscuro el cabello para que haga contraste con su carita. Listo. Ya está el cabello. Aprovecho también y le pinto el cabello a este niño. Este niño va a tener el cabello un poco más claro. Bueno, podemos aprovechar también para pintar el polo, su polito. Le damos con el lápiz una tonalidad, una tonalidad gris para que pueda resaltar. Bien. El zapato también le podemos dar un tono para que resalte. Bien. Ahora, vamos a, también para que dé contraste, esta partecita también de la, esta especie de platito donde ponen los frutos. Vamos a poner unos frutos acá, ¿no? Como que ahí está empezando la fruta. Le podemos también poner una tonalidad, a ver, para que resalte la moto. Sí, a la moto le vamos a dar una tonalidad, ¿ven? Una tonalidad a toda la moto. La pintamos con el lápiz. Le pasamos a la moto. Listo. Le pasamos una tonalidad, así, a toda la moto. Pero, esta tonalidad de la moto, vean chicos, se está confundiendo con el polo del niño. Entonces, al polo del niño le vamos a pintar un poco más oscuro. Para que no tenga el mismo tono que tiene la moto. ¿Ven? Y entonces, así resalta, ¿eh? Así resalta mejor el dibujo. Ya no se parece el polo al color de la moto. El zapato de la chica lo pintamos un poco de gris. No tan oscuro. La llanta, sí tiene que ser bien oscurita, ¿no? Bien. Otra cosa que podemos pintar es este fierrito, vean, que une esta parte, esta estructura de la moto con esta otra. Con este fierrito, así. Podemos pintar esto donde se apoya el pie. A este señor que está aquí le podemos poner también a su chompa, le ponemos una tonalidad, un gris. Pintamos su chompa. Con el lápiz lo pintamos. Le ponemos, le ponemos una tonalidad a toda su chompita, con el mismo lápiz, para generar contraste. Ah, este es su cuello. También este es parte de su chompa. Listo. Ahora, a esta chica o esta señora también le vamos a dar un tono a su cabello. Le vamos a pintar su cabello. Un tono claro. Ahí está el cabello. Entonces, el cabello hace que resalte un poco su carita. Ahora, vamos a pintar acá también su falda. A su falda le vamos a dar también una tonalidad, para que no se confunda con la carretilla o el triciclo. A sus zapatos también le damos una tonalidad, a los zapatos. Listo. La bolsita de este señor también puede ser una tonalidad de lápiz. La bolsita. Muy bien. Vamos a poner por aquí mi firma. Hornes. Para ir terminando ya nuestro dibujo. Acá lo podemos pintar. Estos puntos más oscuros. También podemos hacer esta parte del amortiguador de la llanta. Le vamos a dar una tonalidad también. Una tonalidad distinta a esto. Un poquito más oscuro tal vez. Podemos también darle una tonalidad, por ejemplo, a este palito. Este palito lo podemos oscurecer un poquito. El palito. El palito. Igual acá. El palito también oscurecemos. Bien. Podemos darle también una tonalidad a este parlante. Una tonalidad gris al parlante. Muy bien. Y con eso, chicos, hemos terminado nuestro dibujo del vendedor en la calle. Otra cosa que le podemos hacer también es la línea de fondo. Me estaba olvidando. Vean, chicos. Hacemos una línea por aquí atrás, detrás de todos ellos. Miren, por acá hacemos una línea. Esta línea pasa por detrás de esta chica. Pasa por detrás acá de la moto. Pasa por detrás del señor. Por aquí atrás. Esta línea. Sigue por aquí la línea. Pasa por detrás de la moto. Por aquí. Sigue. Pasa por atrás del niño también. O sea que esto vendría a ser el piso. ¿Ven? Este es el piso y esta es una pared. Entonces vamos a darle una tonalidad B al piso. Le vamos a pintar un poquito el piso en esa parte para que no se confunda con la pared. O sea, esto es piso y esto es como una pared. Listo. Pintamos un poquito el piso. El piso lo pintamos un poquito con el lápiz. Entonces, vean, chicos, ya se separa el piso, se separa de la pared. Igual, pintamos acá también. Este es piso. Sigue por acá el piso. Un poquito pintamos acá. Al pintar también el piso, vean, chicos, también se resalta el pantalón del señor. Igual acá. Esta es la línea del piso. O sea que hay que pintarlo un poco fuerte acá. En la misma línea pintamos fuerte y por abajo soltamos un poco el lápiz. Soltamos. Soltamos el lápiz y hasta que desaparece el lápiz. O sea, en la misma línea pintamos fuerte. Igual, esa línea continúa por aquí. Por aquí atrás continúa. Y igual fuerte arriba y por abajo más suave. Fuerte arriba, abajo más suave. Igual aquí también se ve un poquito la línea. Oscuro arriba y por abajo más suave. Listo. Oscuro arriba y abajo más suave. Oscuro arriba y abajo más suave. Oscuro arriba y abajo más suave. Entonces ya tenemos el fondo del dibujo listo. Bien, chicos, nos vemos en un siguiente video. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.